Bien, información que nos tiene Gregorio, a esta hora nos vamos a la Plaza Bolívar, aquí en Caracas, allí se desarrolla información importante para ustedes. Adelante. Bien, muchísimas gracias por este contacto a esta hora. Lo establecemos desde la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas. Y es que se espera que en breves instantes haga acto de presencia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en esta importante jornada de carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se ha desplegado en todo el territorio nacional desde el pasado 17, sábado 17 y domingo 18 de febrero. Tienen ustedes a través de las pantallas de venezolanas de televisión cómo el pueblo venezolano continúa participando masivamente en esta convocatoria realizada por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Tienen la imagen, el jefe de Estado venezolano, el presidente de Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, así como también el vicepresidente para la comunicación y la cultura, Jorge Rodríguez. Están presentes en la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas. Lo recibe la militancia, la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, Erika Farías, Carolina Sestari, Naum Fernández, Eduardo Piñate, Elías Jagua Milano, María Rosa Jiménez y también Ernesto Villegas Polhat. El pueblo desde la Plaza Bolívar grita, vamos Nico, como parte de este recibimiento que se efectúa este viernes 9 de marzo del año 2018, además un día importante cuando en el año 2006, tal día como hoy, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez vía decreto incorpora la octava estrella a nuestra bandera nacional, a nuestro tricolor nacional incorporando la provincia de Guayana. Es importante además compartir con todos ustedes que ha tenido gran receptividad esta jornada de carnetización. Vemos también a Héctor Rodríguez de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro viene a participar, a sacar su carnet del partido de la Tolda Roja, la organización política y social más grande de América Latina y que además ha tenido un impacto importante en lo que se refiere a la organización, a la movilización que ha tenido también el Partido Socialista Unido de Venezuela. Queremos compartir además con ustedes cómo en compañía de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela se protagonizan en todos los espacios del territorio nacional estas jornadas de carnetización, recordemos, en las plazas Bolívar, en los puntos ficos y jornadas especiales por sectores, trabajadores, campesinos, pescadores. Además, es importante destacar que el lunes ya el jefe de Estado venezolano anunciaba que casi dos millones de personas han participado en este importante registro del Partido Socialista Unido de Venezuela. La meta es alcanzar 5 millones de ciudadanos también participando en esta jornada de carnetización. El compromiso es afinar la maquinaria electoral de cara a los venideros comicios pautados para el 20 de mayo en nuestro país. Tienen ustedes esta imagen que quedará por supuesto en la memoria de cada uno de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuando el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, reciba su carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una convocatoria que se ha hecho extensiva a toda la población venezolana, no sólo a quienes pertenecen a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también a aquel venezolano mayor de 15 años de edad que quiera sumarse a este poderoso partido político que se ha convertido en referencia en América Latina. Nacido aproximadamente hace 10 años, el Partido Socialista Unido de Venezuela viene a consolidar esta lealtad al Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez. Cuando precisamente una semana, esta conmemoración de los 5 años del salto a la inmortalidad del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, lo ha reiterado en distintas oportunidades. El Comandante Hugo Chávez debe ser más futuro que pasado. Al Comandante Chávez hay que recordarlo con la sonrisa, con el compromiso de seguir profundizando la revolución bolivariana, seguir construyendo el socialismo del siglo XXI y las tareas, los desafíos y retos que ameritan los días por venir, cuando el Consejo Nacional Electoral ha fijado para este 20 de mayo las elecciones presidenciales de consejos legislativos, así como también las elecciones de consejos municipales. Importante destacar lo que ocurre en la Plaza Bolívar, rodeado del pueblo venezolano, de la militancia que se ha acercado a los 800 puntos que ha dispuesto la Tolga Roja en todo el territorio nacional, y a esta hora saca su carnet el presidente Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente Silvia Flores. Alegría, compromiso, lealtad del pueblo chavista, del pueblo revolucionario, quien garantizará, ha dicho, la victoria perfecta para esta venidera contienda electoral. La meta fijada, 10 millones de votos, es una deuda con el Comandante Hugo Chávez, tal como lo precisaba el jefe de Estado venezolano, es el compromiso de llegar a cada casa, de afinar la maquinaria electoral, así como también las unidades de batalla a Bolívar Chávez, también los comités locales de abastecimiento y producción participando, y también ir detectando en cada lugar del país cuando la meta de este registro de carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela son 5 millones de venezolanos carnetizados, que cada uno tenga el compromiso de llegar casa por casa y explicar el trabajo a realizarse de cara a los próximos comicios electorales. El Partido Socialista Unido de Venezuela es importante destacar que ha habilitado 70 puntos de carnetización en la ciudad de Caracas, se extenderá este registro desde los días jueves, jueves, viernes, sábado y domingo para que la población participe en tan importante registro electoral, sobre todo cuando Venezuela en la actualidad es acechada por una campaña internacional sin precedente. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro lo ha reiterado, ha sido el presidente más acosado durante los últimos 5 años, no ha habido descanso en relación a esta persecución financiera, a esta guerra económica que ha buscado asfixiar al pueblo venezolano, sin embargo ha resaltado el coraje y la valentía con la que se ha levantado el pueblo de Venezuela, con la dignidad que amerita cada uno de los procesos a los que han sido convocados, la soberanía, la identidad, tal día como hoy, cuando es importante destacar estos 12 años de las que ha sido incorporado el tricolor, la octava estrella a nuestra bandera nacional, gracias al comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Es la defensa permanente de la soberanía, de la independencia nacional. También vale mencionar que ha llamado al jefe de Estado venezolano a crear un gran frente amplio de la patria que va a contrarrestar los obstáculos y los ataques desde el exterior que se han cernido en contra de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro en esta importante actividad, es importante destacar también que la tolda, la militancia, el Partido Socialista Unido de Venezuela, da el respaldo recientemente en un importante acto celebrado el 2 de febrero del presente año, el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, la tolda roja, banderaba al jefe de Estado venezolano como el candidato de la paz, el candidato de la estabilidad económica en el país, de la convivencia pacífica, de la lealtad. El primer vicepresidente del PSU, Diosdado Cabello, lo mencionaba en aquella oportunidad. Nicolás Maduro es un hombre de pueblo, viene de los barrios, viene de conocer las calles, viene de conocer la realidad de cada uno de los habitantes de acá, de Venezuela, y nuestro apoyo es total y restricto al jefe de Estado venezolano. En Venezuela no cabe un golpe de Estado, ahorita específicamente lo que se ve es el compromiso del pueblo venezolano que ha batallado durante los últimos 5 años en contra de una guerra económica, si se quiere, inclemente, que le ha causado heridas al pueblo, pero está el pueblo firme en estos espacios diciendo, Nicolás, tú eres la garantía de futuro, eres la garantía de la paz. El jefe de Estado venezolano, además, en distintas oportunidades, ha dicho, soy el presidente del diálogo, soy un obsesionado con el diálogo. Aplauden a esta hora quienes lo acompañan, la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, con el carnet en la mano, lo muestra a todo el país. Ya con su carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, queda registrado más de 2 millones de militantes inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es importante destacar que el presidente Nicolás Maduro lo resaltaba, el carnet del PSU es el gran instrumento de la militancia, es el compromiso de la lealtad con la revolución, para la formación política e ideológica que requieren estos tiempos de revolución, que requiere el socialismo del siglo XXI, cuando la revolución ha sido respaldada, además, por los países de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA, TCP, en esta importante cumbre celebrada en nuestro país. Recordemos que también le entregaron el estandarte recientemente al presidente Nicolás Maduro, elecciones también pautadas para el 20 de mayo, ha destacado el jefe de Estado venezolano, el chavismo se ha convertido en una poderosa fuerza política, social, cultural, ideológica, moral. El chavismo es estabilidad de los pueblos de la región, en lo que se refiere a la integración regional, a ese mundo multipolar, así como también esa nueva geopolítica que impulsaba el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Ese es el apoyo, es el saludo caluroso a quienes integran la tolda roja, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es importante, además, destacar que el candidato de la patria inscribió su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral el pasado 27 de febrero del presente año, rodeado de pueblo. Ese es el compromiso. Ha llamado también el presidente Nicolás Maduro a continuar garantizando la estabilidad democrática en el país, quizá rechazar cualquier forma de injerencia en contra de Venezuela. Esto es lo que ocurre a esta hora desde la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas, cuando en esta jornada de carnetización casi dos millones de militantes se han inscrito en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es importante, además, destacar... Vamos a escuchar al presidente. Buenas tardes a todos los medios de comunicación presentes en esta comparecencia de prensa. Saludos, hermanos, hermanas, compañeros que me acompañan. Héctor Rodríguez, Elías Agua, alcaldesa, Erika, vicepresidente Elvis Amoroso, Piñate, Ernesto Villegas, Carolina, etcétera, etcétera, compañeros. Un saludo a todos. Bueno, he venido a dar un paso dentro de los pasos necesarios para fortalecer la democracia, fortalecer el camino de paz de Venezuela. Aquí lo tengo. Me he sacado el carnet como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. El carnet de la lealtad. El carnet del compromiso. El carnet de los patriotas. El carnet de la esperanza y del futuro. Este es el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muy bonito, de paz. Dice al frente, Somos millones, una sola voz. Como dice nuestro himno, Somos millones, una sola voz. Nicolás Maduro Moro. Aquí tengo mi carnet, pues. Lo he sacado hoy, 9 de marzo. El día del antiimperialismo bolivariano. En la parte trasera del carnet está el código QR del partido. Este código QR nos va a permitir, Bueno, muchas cosas. En primer lugar, Nos va a permitir atender a todos los militantes Incritos en el carnet Del Partido Socialista Unido de Venezuela. A todos vamos a atenderlo. Para garantizar su educación, Para garantizar su educación, su formación política, cultural, ideológica. Para garantizar su participación en las UVC, Para participar en los movimientos de los consejos comunales, de los sindicatos. Carnet y el código QR nos van a permitir hacer milagros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Para democratizar cada vez más y garantizar la participación y el protagonismo del pueblo en todos los asuntos públicos. En primer lugar, en todos los asuntos públicos. Así que tengo el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me siento más completo. Me siento mejor. Me siento más comprometido. El carnet de la lealtad y de la victoria. Estoy a la orden de ustedes. Buenas tardes, presidente. Luis Carlos Parada, de Unión Radio. Quería preguntarle lo siguiente. La Organización de las Naciones Unidas solicita entrar a Venezuela. Así lo indicó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización Unidas. Radá Hussein pidió este jueves al presidente Nicolás Maduro que abra las puertas al ente internacional para verificar sobre el terreno lo que sucede en el país. ¿Qué opina usted al respecto? Y también quería saber sobre las Naciones Unidas. Recordó este jueves que no está en manos del secretario general Antonio Guterres enviar una misión electoral a Venezuela. ¿Y qué piensa también usted al respecto con este tema? Yo pienso que el Alto Comisionado es un hombre militante de la derecha, fascista venezolana. Así se lo he mandado a decir y se lo he dicho todas las veces que he podido. Es una persona parcializada que perdió cualquier equilibrio sobre Venezuela y sobre otros asuntos del mundo. Es una pieza del Departamento de Estado enquistado como un tumor en el sistema de derechos humanos. Ya se lo hemos dicho y se lo seguiremos diciendo. No tiene ninguna autoridad para hablar de Venezuela. Se ha tomado fotografías y ha apoyado a los golpistas. Se ha tomado fotografías y ha apoyado la intervención militar contra Venezuela. Es una persona que ha perdido toda la cualidad para opinar sobre nuestro país. Ahora, sobre el tema de la invitación del Poder Electoral para participar la Secretaría General como observadores del Proceso Electoral, yo ratifico. Le ratifico al Secretario General Antonio Guterres. Los reglamentos de Naciones Unidas le facultan al Secretario General para designar comisiones de observación electoral a cualquier proceso. Sin necesidad de pasar por ningún paso burocrático, Asamblea General, Consejo de Seguridad. Le faculta. Yo tengo muy buena información de que por debajo, en los órganos burocráticos de la Secretaría General de Naciones Unidas, hay una operación dirigida por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos para que no se envíe una delegación de observación a Venezuela. Y el colmo de los colmos, la MUC, el día de hoy, le ha solicitado al Secretario General que no envíe observadores electorales. Uno se pregunta, ¿quieren garantías electorales y piden que no vengan observadores? ¿Cómo es esto? ¿Por qué tanta contradicción, tanta locura? Yo digo, como Jefe de Estado, como firmante del Acuerdo de Garantías Electorales, yo quiero que el Secretario General de Naciones Unidas envíe una poderosa comisión de observación electoral y acompañamiento del proceso electoral del 20 de mayo y seguiré haciendo gestiones para que eso corone exitosamente. Muchas gracias. Buenas tardes, Presidente. Rafael Aníbal Camacho, de Benevisión. Dos preguntas en materia económica y una política. Durante esta semana se observó un leve ascenso del precio del petróleo. ¿Cree usted que esto podría subir las expectativas de los ofertantes internacionales del petro? Ahora venimos en materia política. ¿A partir de cuándo comenzaría a recorrer el país? Pues ya de cara a la campaña. Y si, por supuesto, tiene algún debate con alguno de los candidatos, tendría posiblemente un debate con alguno de los candidatos en agenda. Volviendo a la materia económica, usted en días pasados anunció en Twitter que haría una gira por Asia para precisamente impulsar la comercialización del petro. ¿Ya tiene en agenda alguna de las naciones que podría visitar en este periplo? Muy buena pregunta. El día de hoy yo iba a estar en la India. Decidí no ir al viaje de la India porque, bueno, el Consejo Nacional Electoral anunció un cronograma electoral estricto para estos días. Y dentro de unos tres días vamos a tener que inscribir nuestros candidatos a los consejos legislativos, nuestros candidatos y candidatas a los consejos municipales. Y eso amerita que yo personalmente, como jefe revolucionario del movimiento del Frente Amplio de la Patria, el Fepatria, el verdadero Frente Amplio, es el Frente Amplio de la Patria, el Fepatria, estuviera aquí. Por eso mandé al canciller a representarnos en la India mientras nosotros cumplimos la agenda electoral impuesta por el Consejo Nacional Electoral. La primera pregunta que hiciste es sobre el petro. Exacto. ¿Y el precio del petróleo? Yo te puedo decir, el precio del petróleo está estable en un precio mediano, regular. El petro ha pegado duro. Yo lo he dicho porque me gusta mantener el equilibrio en todas las circunstancias. El arte de la política revolucionaria es mantener el equilibrio en cualquier circunstancia y seguir avanzando en las transformaciones necesarias que el país amerita en el campo cultural, político, educativo, moral, espiritual, material, económico. Es un concepto que yo tengo aquí. El equilibrio revolucionario. El equilibrio para avanzar. Y no me quiero emocionar más de la cuenta, pero yo te puedo decir, estaba viendo los números del petro y son miles de ofertas. Tenemos en la mano más de 5 mil millones de dólares ya, cash, en ofertas de la preventa del petro apenas en una semana de preventa. No se les olvide que el 20 de marzo se cumple el mes de la preventa. Y nosotros vamos a dar números grandes que va a permitir estabilizar el DICOM, que va a permitir estabilizar las compras internacionales, que va a permitir acrecentar y fortalecer las reservas internacionales, que va a permitir tener cash en efectivo para comprar todo lo que necesita el país. El petro. El petro es parte del camino de las soluciones económicas de aquí hacia el futuro. Estoy muy feliz, muy esperanzado, muy optimista por el petro. La parte política, presidente. ¿Cuál era la segunda pregunta? Precisamente si... Se le olvidó a él, mira, la tiene que leer. Precisamente él, ¿cuándo comenzará a recorrer el país? Bueno, precisamente estamos... ¿Y si tiene algún debate pendiente con los candidatos? Nosotros estamos recorriendo el país todo el tiempo. Somos un equipo, somos un colectivo. Hay un candidato presidencial que pertenece a un colectivo. Nosotros tenemos 19 gobernadores y gobernadoras. Tenemos 308 alcaldes y alcaldesas. Tenemos 500 constituyentes. Tenemos líderes en todos los consejos comunales, en los CLAP. Y estamos recorriendo el país todos los días. Ahora, el presidente de la república, en una gira oficial, muy pronto la voy a anunciar, en una gira de encuentro con el pueblo, para llevar el plan de la patria, para escuchar las propuestas de todas las regiones del país, para seguir amarrando lo que va a ser nuestro gobierno con el plan 2025. Porque debes saber tú, que este joven que está aquí, este muchacho que está aquí, este obrero que está aquí, va a ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Reelecto por el voto popular hasta el 2025. Vamos a tener la conducción de la patria. Hasta el 2025. Para continuar la obra revolucionaria. Ahora, muy buena pregunta. Voy a tener un debate con Henry Falcón. Voy a tener un debate con Javier Bertucci. Yo creo que el debate ya se abrió. Ellos andan recorriendo el país. Andan en programas de televisión. Andan por ahí, pues. Yo sé que Henry Falcón ya nombró a su ministro de finanzas. ¿Ustedes sabían? Tú no lo sabías. Conformó un equipo de gobierno económico. Y nombró como ministro de finanzas a un Chicago Boys. A un hombre del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial. Con un plan de privatizar y acabar con la economía nacional y entregársela a los gringos. Ese es Henry Falcón. Ahí está Henry Falcón. Pieza de la oligarquía. Bueno, que quiere un debate. Ya estamos en debate. Y yo voy a decir todas las verdades sobre Henry Falcón. Así que se agarre duro, compadre. Si se lanzó a candidato presidencial, que se agarre duro. Que lo que voy es con todo. Así de sencillo. El debate ya empezó. Ahora, que la pregunta. Que si vamos a hacer un debate todos los candidatos así paraditos. No sé si lo aguanta Henry Falcón. De verdad. Lo digo con humildad. No sé si se va a ir a desmayar. ¿Cómo se desmayó Ramos Alú, compadre? ¿Tú sabes el cuento de Ramos Alú? ¿Quieren que te lo cuente? ¿Quieren que les cuente lo que sé de Ramos Alú? Lo último de Ramos Alú. ¿Ustedes se enteraron? No se los voy a contar. ¿Tú lo sabías? ¿Sabieron qué pasó con el motor de Ramos Alú? Resulta que Ramos Alú quería ser candidato presidencial. Mandó apartar su inscripción en el Consejo Nacional Electoral. Por internet. Tenía la planilla firmada y lista. Y recibió una llamada de un teléfono extraño y contestó. ¿Aló? Ramos Alú, ¿eres tú? Era una palabra... Gente que hablaba un español medio gringueado. Tarzaneado. Y lo citaron, compadre. Ramos Alú lo citaron a casa del encargado de negocio. De la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Sé todo lo que hablaron. El encargado de negocio lo sentó frente a él. Se quitó los zapatos. Puso los zapatos sobre una... Los pies sobre una mesa y le dijo... Ramos Alú. A ti te vienen grandes cosas en esta vida, Ramos Alú. Le dijo... Qué bueno que tú no te vas a inscribir a la candidatura presidencial. Mi gobierno no quiere que te inscribas. Y Ramos Alú lo único fue que puso una sonrisa nerviosa. Así va a ser... Mister. Así será, Mister. Y movió la colita, como dice este Rodríguez. A Ramos Alú, como yo se lo dije. Muchachos que me escuchan, muchachas. No le dieron el green car los gringos. Y le dieron la orden que se quedara quietecito, compadre. Por eso la cara de amargado ayer en el acto de la MUT. Busquen la foto de Ramos Alú. Está amargado, compadre. No se siente en su propio cuerpo. Siente que no es su cuerpo. Que es el cuerpo de otro. Que es el cuerpo del cargado de negocio. Ramos Alú, te rendiste. Ramos Alú, te pusiste de rodillas. Ramos Alú, lanzaste a Acción Democrática por un farallón. Porque yo sé que los militantes de Acción Democrática de Caracas, de Cabrutas, los militantes de Acción Democrática de Guadualito, de San Cristóbal, de Clarines, de Puerto la Cruz, de Barcelona, quieren postular sus candidatos a consejos municipales y tienen derecho. Yo sé que los candidatos y candidatas a Acción Democrática quieren postularse a los consejos legislativos de todos los 23 estados del país. Y Ramos Alú, sencillamente para salvar su visa y la visa de su familia, echó al Partido Acción Democrática por un farallón. Lo echó al lodo de la historia. Lo destruyó. Lo destruyó. Así. Imagínense ustedes, usted es dirigente de un barrio, de una comunidad, en Clarines, en Barcelona, en Valencia, en Maracaibo, en San Cristóbal, en Mérida, por ejemplo. Y tiene los credenciales para ser concejal de su consejo municipal y defender su comunidad, defender sus ideas. Pero Ramos Alú le dice que no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque el gringo le dijo a Ramos Alú que no. Es vergonzante. Es vergonzante. La MUT no sabe para dónde va. La MUT está extraviada. La MUT es lo peor que le ha pasado a la política venezolana. Es lamentable. Eso es parte de lo que sé Ramos Alú. Sé mucho más, pero se los cuento otro día. ¿Ok? Bueno. Gracias. Gracias. Buenas tardes, presidente. Graia Cacela por Venezolana de Televisión. Me gustaría conocer al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunciaba una explosión social violenta luego, justamente, de las elecciones pautadas para el 20 de mayo. Esto lo estaría asomando la autodenominada Mesa de Unidad Democrática, recientemente. ¿Cómo está preparado el gobierno nacional si la oposición venezolana quiere nuevamente protagonizar un escenario violento como el del año 2017? Mi segunda pregunta es, ¿continúa usted siendo tema de agenda? En las conversaciones telefónicas del presidente de Perú y de Donald Trump, recientemente hablaban de restaurar la democracia en el país y su posible participación en la cumbre de las Américas. Muchas gracias. Bueno, realmente es muy lamentable cómo el gobierno pervertido y corrupto de Pedro Pablo Kuczynski se arrodilla, se arrastra a mover su colita ante los llamados del imperio estadounidense. Es el tiempo histórico que nos toca enfrentar. Venezuela, con honor, está de pie, frente al intervencionismo de las oligarquías racistas, las oligarquías arrastradas, las oligarquías que se ponen de rodillas en el imperio norteamericano. Nosotros los venezolanos estamos de pie, de pie, con dignidad, con honor, con mucho amor. Y seguiremos nosotros nuestro rumbo de dignidad latinoamericana, caribeña, enfrentando, bueno, todos los augurios de esa derecha. Yo repudio y rechazo todas las manifestaciones de intervencionismo ilegal, vulgar, del gobierno corrupto y pervertido del Perú. Gobierno corrupto y pervertido, que es repudiado por más del 80% del pueblo peruano. Y además su política entreguista, entreguista, como nunca antes hubo en el Perú, una política entreguista frente a los dictámenes del imperio norteamericano. Ahora, sobre la primera pregunta, los planes violentos de la MUT, de Capriles Radonqui, de Ramos Alup, de Manuel Rosales, los planes violentos de la MUT contra el país, no pasarán, no podrán. En Venezuela va a triunfar la paz, la paz y la paz. En Venezuela tenemos elecciones el 20 de mayo y va a ser una fiesta electoral que va a sorprender a propios extraños amigos y enemigos. Va a ser una gran fiesta electoral. El pueblo venezolano va a salir a votar porque cree en la democracia, porque quiere paz, porque quiere tranquilidad. Porque quiere decidir. Nosotros, yo he dicho, ellos llaman a la abstención, la MUT, la extinta MUT, llama a la abstención. Y yo pregunto, ¿cómo van a tomar el poder político, señores de la MUT? Ramos Alup, tú quieres ser presidente de la República, ¿y cómo vas a ser presidente de la República si no es participando en unas elecciones? ¿O es que tú vas a dar un golpe de Estado, Ramos Alup? Caprile Radonqui, es que tú vas a dar un golpe de Estado. ¿Con quién van a dar un golpe de Estado? ¿Y el pueblo venezolano aceptaría algún intentona golpista? Pregunto. O nos lanzaríamos a las calles a la lucha y a la batalla, por la verdad, como lo hicimos el 11, 12 y 13 de abril del 2002, o más. Cada 11 tendría su 13, y su 13 es radical. Y si ellos no van a participar en las elecciones, ¿cómo van a llegar a la presidencia? Con una invasión gringa, van a llegar aquí miles de marines, y van a caminar por la Plaza Bolívar Libre, los marines, y van a poner un presidente de la República. Imposible, inviable. El único camino de Venezuela es el electoral, es el democrático, es el pacífico. Y ese es el camino del 20 de mayo. Por eso, atención Venezuela, por eso es el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tengo que anunciar que el día de hoy, el día de ayer, ya llegamos a dos millones de carnet en tres semanas. Vamos rumbo a la meta de los cinco millones de carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. La meta por ahora. ¿Por qué cinco millones de carnet? Ustedes se preguntarán. ¿Por qué cinco millones de carnet en esta etapa? Vamos a estar carnetizando unas semanas más, unas tres, cuatro semanas más, hasta que lleguemos a cinco millones de carnet y un poquito más. ¿Ustedes saben por qué? Porque cada militante que tenga el carnet de la patria va a buscar a un votante, va a buscar a un compatriota más, para llegar a los diez millones de votos. Cinco más cinco, diez. Cada uno busca a uno, hasta llegar a diez millones de votos. Nosotros nos estamos preparando para unas elecciones, nos estamos preparando para una batalla política de la paz, nos estamos preparando para ganar en buena ley, para ganar con votos, como siempre hemos hecho. Esta es la elección número 25, y va a ser la victoria número 23 de las fuerzas bolivarianas, de las fuerzas chavistas. Con votos, no con balas, con votos, con conciencia, con voluntad, por eso es que estamos trabajando, por eso ustedes ven esta juventud aquí trabajando. ¿Cuántos puntos de carnetización tenemos en el país? Por favor, con su permiso. No voy a sacar, no voy a sacar esto en el noticiero. Pusieron este micrófono aquí frente al sol. Como yo soy negro, dijeron, bueno, que el negro agarre sol, compadre. Bueno, ¿cuántos son? Tenemos 856 puntos de carnetización a nivel nacional. Vamos a buen ritmo. Yo creo que en tres semanas o cuatro semanas llegamos a cinco millones o pasamos cinco millones. Y luego vamos a montar una maquinaria con el código QR. Aquí está Jorge Rodríguez, que es parte de la maquinaria, Elías Agua, Francisco Amelías, Diosdado Cabello. Con el código QR, yo, Nicolás Maduro, voy a votar y llevo a otro votante, que no tenga carnet, a otro votante, a otro compatriota. Yo a ese votante ya lo inscribí, Pedro Pérez, cédula de identidad, 20 millones 835 mil 445. Y yo me encargo de cumplir con la patria el 20 de mayo, facilitando que Pedro Pérez vaya a votar. Y cuando Pedro Pérez ya votó, yo me meto en el código QR, en la página del partido, anoto la cédula, anoto el nombre, digo, ya votó. Pácata, listo. Cinco millones, buscamos cinco millones. Cada uno busca uno, con el carnet del partido, imbatibles, indestructibles, invencibles. 20 de mayo, victoria electoral. Nosotros vamos a ganar el derecho a la paz con votos. Con votos. Yo los llamo a todos ustedes a pensar. Vote por quien usted quiera. Aquí estoy yo, Nicolás Maduro, listo para continuar al frente de esta faena hasta el 2025. Pero si quiere votar por otro candidato, es válido. Y vamos a darle a la MUT, una de las cosas más bonitas del 20 de mayo, es darle una pela política a la MUT, a Ramos Alup, a Caprile Radosky, a Julio Borges. Salir y decirle, ya voté, Julio Borges. Vete pa'l mismísimo Carrizo, Julio Borges. Bandido. Julio Borges de paso se quedó en el exterior. ¿Cómo vive Julio Borges en el exterior? ¿Quién le paga? Es una pregunta que me autohago. Se puede decir así, ¿verdad? Jorge Rodríguez. ¿Hace cuánto fueron ustedes a República Dominicana? Dos meses ya. Dos meses. Y Julio Borges está viviendo en Nueva York, en Berlín, en Madrid, en todo el mundo. ¿Y quién le paga los pasajes? Vivir en el exterior, como vive él, significa por lo menos 50 mil dólares mensuales, mínimo. ¿Quién los paga? ¿De dónde los saca? ¿De dónde se los robó Julio Borges? ¿A quién se los robó? ¿Ustedes no se preguntan eso, los periodistas? ¿Por qué no le preguntan a Caprile Radosky? ¿Por qué no le preguntan a Ramos Alup? ¿Por qué no le preguntan a Manuel Rosales? ¿Por qué no le preguntan a Julio Borges dónde se encuentre? Señor Julio Borges, ¿de dónde saca usted 50 mil dólares mensuales para vivir en el exterior, con grandes lujos, en hoteles cinco estrellas? Yo les pregunto también a ustedes, ¿qué pasaría si Nicolás Maduro se fuera al exterior a vivir en hoteles cinco estrellas? ¿Qué diría la prensa mundial? Es una pregunta que yo les dejo a ustedes. Por eso el 20 de mayo, además, es un voto. Castigo a Julio Borges, a la AMU, a Ramos Alup, y el pueblo va a salir a darse el gustazo de votar por la democracia y por la paz. Gracias, pues. Gracias a todos. Colás Maduro, quien ha dicho que el pueblo venezolano saldrá a las calles el próximo 20 de mayo a votar por la paz del país. Será el voto o castigo de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, así como también el voto o castigo de Julio Borges, de Ramos Ayub y de Capriles Radosky. Ha precisado que esta jornada de carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela ya registra dos millones de militantes en tan solo tres semanas. Bienvenido a la tribuna antiimperialista. Bienvenido a la tribuna antiimperialista. Aquí hemos estado todos, presidente. No me invitaron a la rueda de prensa por allí y me metí por aquí. Puedo hacerle una pregunta. ¿Usted cree que la primera criptomoneda que existió fue el real y medio? ¿Por eso usted compraba una cabra, tenía un cabrito y siempre? Y siempre tenía su petrico. Siempre tenía su petrico. Bueno, la tribuna antiimperialista le da la buena tarde al presidente Maduro. Y dejamos en el derecho de palabra al compatriota ministro de Educación y vicepresidente Elías Javua. Arle Herrera. Bueno, en verdad hemos venido a acompañar al compañero presidente, a nuestro hermano Nicolás Maduro en este acto de reafirmación. con varios miembros de la dirección nacional de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, de reafirmación, porque sacarse el carné es un acto de reafirmación con los principios y valores del partido que fundó nuestro comandante Hugo Chávez. Un partido como instrumento de lucha del pueblo venezolano. Un partido antiimperialista. Un partido popular de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas. Un partido para la ética, para la moral republicana. Un partido para el poder popular. Así lo dicen nuestros estatutos. Y no hay mejor día para que el compañero presidente Nicolás Maduro reafirme su compromiso con los estatutos de nuestro partido. Hoy que es el día del antiimperialismo. Cuando se cumplen tres años de la afrenta del presidente de los Estados Unidos Obama contra la patria de Bolívar. Contra la patria de los libertadores y las libertadoras de todo este continente. Hace tres años nuestra patria, nuestro pueblo, solo por el derecho de ejercer la autodeterminación, la soberanía, de construir un modelo propio de igualdad, de inclusión, de desarrollo autóctono, fue declarado amenaza inusual y extraordinaria. Nosotros hoy, a cuatro años de ese decreto infame, de esa ignominia, seguimos repitiendo con nuestro libertador Simón Bolívar. Estamos decididos si el mundo entero se empeñara en ofendernos a defender la dignidad, la independencia, la soberanía, la libertad de nuestra patria. Un día como hoy fue agredida la historia de libertad, de independencia, de un pueblo pacífico como lo somos nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Un pueblo que nunca ha salido a conquistar a nadie. Un pueblo que salió a liberar a todo este continente durante la guerra de independencia. Y un pueblo que durante la revolución bolivariana, bajo el mandato de nuestro comandante Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro Moro, lo que ha hecho es contribuir a la unión, a la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe, para el desarrollo, para superar la pobreza, para unirnos en función de la prosperidad de todos los pueblos de este continente. Por eso hoy, cuando también se conmemora un aniversario más de un acto de justicia histórica por nuestro comandante Hugo Chávez, incorporar la octava estrella de la provincia de Guayana, de Angostura, cuando vamos enrumbados hacia los 200 años del Congreso de Angostura, el próximo 15 de febrero de 2019, conmemorábamos en noviembre los 200 años del decreto de Bolívar, incorporando la octava estrella, y hubo que esperar 200 años para que llegara un bolivariano como Hugo Chávez a cumplir el decreto de nuestro libertador, de nuestro padre Simón Bolívar. Por eso, compañero presidente, hoy es un día, hoy es un contexto de patria, de reafirmación de lo que somos, de dónde venimos, de dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Yo quiero dejar a quien hoy encarna, encarna la lucha de todo un pueblo por la independencia. Hoy la contradicción principal es imperio-nación, y el candidato de la nación, el candidato de la patria, el candidato de la independencia es Nicolás Maduro Moros. ¡Vamos ricos! ¡Vamos ricos! ¡Vamos ricos! ¡Vamos ricos! Bueno, quiero ratificar mi saludo. Vamos a sentarnos, siéntense. Mira, aquí hay una silla, los que quieran sentarse, compañeros, miren. Los que no tengan silla, aquí tienen bastantes sillas, por favor. Es Arle Herrera, puede sentarse ahí. Ya tiene 85, ¿no? Claro. 85 sillas. Bueno, queridos hermanos, hermanas, en esta plaza Bolívar tan bonita, cuando Elías Agua hace referencia a nuestra historia, a todas las luchas que hemos dado, y uno ve esta estatua tan hermosa del Libertador, erigida por el pueblo de Venezuela, aquí en la plaza mayor, en la plaza Bolívar. Uno ve cómo brilla el Libertador. Uno ve lo bello, lo grande que ha sido la historia de Venezuela, de nuestra amada patria, a lo largo de los siglos. Uno siente la presencia del Libertador con la justeza de sus ideas, de sus sueños, de sus principios. Uno siente la presencia del Libertador Simón Bolívar, con la presencia del pueblo que batalla hoy en el siglo XXI por los mismos ideales del padre de la patria hace 200 años. Somos Bolívar, en acción, es nuestra raíz, que ha permitido que crezca un árbol frondoso, un árbol frondoso como es el símbolo de este quinto aniversario de la partida de nuestro comandante Chávez, un árbol con raíces profundas, somos nosotros. Con un tronco poderoso, alto viendo al cielo, y frondoso en sus ramas, y en su verdor. Y la raíz principal que trae la savia de la historia, Bolívar. Y debemos regar ese árbol todos los días con nuestra lucha, con nuestras ideas, con nuestro honor, con nuestros valores. Ustedes han regado algún día un árbol, ¿verdad? Han regado una mata. ¿Y por dónde lo riegan? ¿Por las hojas? La riegan por la raíz. Por la raíz, porque de la raíz viene todo lo demás. Y así pasa con nuestra patria. De la raíz de Bolívar viene todo lo demás. Viene la independencia, vienen las ideas de república, vienen las ideas de igualdad, de felicidad social. Vienen las ideas de libertad. Viene todo lo que somos y debemos ser Bolívar, Bolívar, Bolívar. Por eso la defensa de nuestra patria debe ser desde Bolívar. Por eso la educación de nuestros hijos e hijas debe ser desde Bolívar. Por eso el proyecto de futuro de nuestro país debe ser desde Bolívar, siempre desde Bolívar. El más grande libertador, el más grande de los hombres que ha parido toda la tierra americana en 500 años o más, Simón Bolívar. Somos sus hijos y debemos darle gracias a la vida. Gracias a Dios, nosotros los creyentes. Levanten la mano a los que creen en Dios. Abran su corazón y pidamos su bendición. Somos benditos. Yo me considero un hombre bendito en la vida. Y todos los días pido la bendición de nuestro Padre, Creador. Todos los días imploro la bendición de nuestro Jesús de Nazaret, del Cristo Redentor, que bendiga con su sangre sagrada al pueblo de Venezuela por siempre. Y nuestra tierra fue bendecida desde siempre. Porque haber tenido un Bolívar aquí, el niño Bolívar correteando, haber tenido un libertador tan grande, haber tenido una generación de libertadores y libertadoras tan grande, es algo único en la historia de la humanidad. Por eso tenemos que saber dónde estamos plantados y qué defendemos. Hace tres años, era lunes, un día como hoy, 9 de marzo. Y en la mañana recibí una llamada de quien para entonces era la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, la compañera Delcy Rodríguez, constituyente, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente hoy. Y como lo conté en su momento, constituyente, Aranjibel, Earle, compañera, Zulay, camaradas todas, camarados, me dice la canciller de entonces, presidente, presidente Obama acaba de firmar y publicar un decreto donde declara a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Mi primera reacción fue decirle, Delcy, un momento, tú lo que me estás diciendo, tú lo comprobaste. Sí, presidente, lo comprobé. Mira, vamos a hacer una cosa. Dedícate una media hora más, llama a Washington, a nuestro encargado de negocio, llama y confirma, porque tú sabes lo que es la guerra psicológica y mediática. Yo no creo que Obama haya tenido la desvergüenza de hacer eso. Fue mi primera reacción, no creer. Venezuela amenaza de los Estados Unidos. Venezuela, nosotros. Delcy fue a confirmar y me llamó una hora después y me dijo, presidente, tengo el decreto en mis manos, léemelo. Y efectivamente decía, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Hussein Obama, firma el presente decreto donde declara a la República Bolivariana de Venezuela y a su pueblo una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y yo dije, vergüenza, vergüenza y vergüenza. Y desde ese momento nos lanzamos a las calles a denunciar esta desvergüenza. Contamos con el apoyo del mundo entero a recoger firma. Hay más de 11 millones de venezolanos y venezolanas en las plazas públicas. Firmamos en contra de este decreto y eso quedó como una marca para la historia. Y Obama tuvo que declarar días después en Panamá que era un error, que Venezuela no era una amenaza. Ah, pero ya lo había firmado. Contamos con el apoyo de todos los países en las cumbres de las Américas de Panamá. En ese momento dimos una batalla. Dijo que era un error, pero dejó el decreto. Y con ese decreto se abrieron las puertas a la agresión. Se abrieron las puertas a la persecución económica, financiera. Se abrieron las puertas a las sanciones contra los venezolanos, las venezolanas contra el país. Y desde hace tres años, la MUT y personajes siniestros como Julio Borges se han dado la tarea de buscar más sanciones, más persecución, más daño económico. Porque ellos dicen que con la persecución económica, que con la guerra económica, el pueblo venezolano se va a rendir. Ellos dicen que ustedes se van a rendir y van a pedir que venga un gobierno pitillanqui. Ellos dicen que el pueblo de Venezuela va a pedir perdón al imperialismo yanqui. Jamás. Jamás. Porque ustedes saben, somos los hijos de Bolívar y somos los hijos de Hugo Chávez Fría. Somos el pueblo de la dignidad, el pueblo de las dificultades, el pueblo de la valentía, el pueblo del honor. Esa es la verdad. Tres años. Tres años. El pueblo de agresiones imperiales del antiguo gobierno de Barack Obama que lo hacía con una sonrisa. Obama perseguía a Venezuela con una sonrisa para engañar incautos. Y la llegada de Donald Trump significó que el imperio abandonó su sonrisa y sacó su rostro verdadero. Ahora ya no lo hacen con una sonrisa, ahora lo hacen con un grito, con una amenaza. El imperialismo en toda su expresión, en toda su magnitud de supremacía imperial. Le dicen a Europa, le dicen a Rusia, le dicen a China lo que les da la gana y pretenden que las grandes potencias del mundo los obedezcan. Ahí está la guerra comercial que ha disparado Donald Trump con su decreto sobre el acero y el aluminio. Y la prepotencia con que dicen que con las medidas económicas que están tomando y comerciales, el mundo entero tiene que ponerse de rodillas a los Estados Unidos porque a los Estados Unidos le corresponde gobernar al mundo. Y el secretario de Estado, Rex Tillerson, en su reciente visita a América Latina, declaró que la doctrina Monroe de América para los americanos está plenamente vigente. Ese es el verdadero rostro del imperialismo. Cuando ellos dicen América para los americanos es que nosotros tenemos que ser para ellos. Esos tiempos se acabaron. A la doctrina Monroe de América para los americanos desde Caracas decimos nosotros tenemos nuestro escudo, nuestra bandera y nuestra espada en Bolívar y decimos América libre del imperialismo. América libre de dominación colonial. América unida jamás será vencida. Esa es nuestra consigna desde Caracas, desde Venezuela, desde América del Sur. América libre, Latinoamérica unida, libre, transitando el siglo XXI con las ideas de Bolívar hacia su verdadera y definitiva independencia. Por eso hoy 9 de marzo es el día del antiimperialismo bolivariano. compañero ministro de educación en todas las escuelas, en todos los liceos debe llevarse la idea del antiimperialismo bolivariano, del anticolonialismo bolivariano y la denuncia de este decreto infame para que niñas, niños, maestros, maestras, estudiantes tengan conciencia de que a Venezuela hay que defenderla, de que Venezuela es nuestra tierra y nuestra patria y si no la amamos y la defendemos nosotros ¿quién lo va a hacer? Es una infamia que no aguanta un análisis. Yo le pregunto a alguno de ustedes ¿tiene Venezuela armas nucleares apuntando hacia Estados Unidos? ¿Tiene Venezuela armas de destrucción masiva apuntando hacia otros pueblos del mundo? El ejército venezolano ha salido de nuestra frontera para ocupar, dominar y saquear a otros pueblos del mundo. Tenemos tradición de un ejército colonialista o imperialista. Venezuela no ha sido, no es ni será jamás amenaza para ningún pueblo del mundo y menos para el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una infamia, es una desvergüenza, es una canallada, bochornosa, de los imperialistas, desesperados, porque no han podido con Bolívar con Bolívar. 200 años después ellos le decían el loco del sur a Bolívar y aquí estamos los hijos del loco del sur, más locos que nunca, dispuestos a seguir construyendo patria, dispuestos a avanzar hoy más que nunca, locos de amor, locos de pasión, locos de patria, locos y locas, no se quedan atrás mujeres, locos y locas, no han podido, no pudieron apagar la llama del libertador en el siglo XIX de traiciones, todo el siglo XIX de traiciones, no pudieron apagar la llama libertaria de Bolívar y de Zamora el siglo XX de golpes de Estado, dictadura, 30 años de dictadura proimperialista de Juan Vicente Gómez, 10 años de dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 40 años de dictadura democrática burguesa del pacto de punto fijo y no pudieron apagar la llama sagrada del pueblo hasta que surgió un nuevo libertador, un verdadero bolivariano a despertar los campos y los pueblos, a llevar a los hombres y mujeres de los barrios al poder político, nuestro comandante amado Hugo Chávez Fría que vino con la llama de la libertad de Bolívar, que vino con el espíritu original que levantó la raíz, que regó la raíz y permitió que de la raíz auténtica surgiera frondoso otra vez el árbol de la patria. no por casualidad comandante Chávez en el libro azul de 1990-91 nos hablaba de las tres raíces el sistema ideológico EBR EBR del ejército bolivariano revolucionario el sistema ideológico de la raíz robinsoniana de la raíz zamorana y la raíz bolivariana las tres raíces Simón Rodríguez el maestro el sabio Ezequiel Zamora el general del pueblo soberano la unión cívico-militar y Simón Bolívar el líder trajo Chávez el proyecto originario de la patria un pueblo con raíces es un pueblo capaz de todo un pueblo con conciencia es un pueblo capaz de hacer su propio futuro de labrar su propio camino no han podido ni en el siglo XIX ni en el siglo XX el imperio estadounidense desde que el libertador Simón Bolívar dijera sus palabras proféticas en la carta a Irving en 1829 mucho antes que Carlos Marx mucho antes que Federico Engels mucho antes que Lenin Bolívar en 1829 ya lo dice claro que visión profética que claridad de hombre verdad cuando uno está en una sola pieza luchando por su patria se le incrementa la inteligencia la visión la sabiduría la capacidad profética de ver el futuro de anunciarlo por eso fue lo que fue el comandante Chávez por eso ha sido lo que es nuestro libertador Simón Bolívar en 1829 1829 en una carta dirigida a un gringo le dijo los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad Simón Bolívar profecía que se cumplió todo el siglo XIX y todo el siglo XX parecen destinados a plagar de miseria un continente entero a nombre de la libertad así lo hicieron en el siglo XX entero con golpes de Estado invasiones dictaduras así pretenden hacerlo otra vez Red Tillerson dijo cuando ellos hablan nosotros los escuchamos atentamente porque se les va el yo-yo eso es posible traducirlo al inglés Jorge Rodríguez todavía se dice así yo creo que no a los más jóvenes todavía se dice así se les va el yo-yo no porque eso era antes que uno jugaba yo-yo ustedes saben que es jugar yo-yo es un aparatico así con una cabullita y uno lo lanzaba había yo-yo libre uno y el yo-yo quedaba abajo dando vueltas y uno lo caminaba o el columpio ustedes se acuerdan del yo-yo mira los más jóvenes no saben que es yo-yo todos muchachos usted no ha jugado yo-yo nunca si entonces cuando alguien hablaba más de la cuenta y decía cosas más de la cuenta se le decía a este se le va el yo-yo porque se le salía la lengua ¿cómo se dice ahora? no, no puedo decir eso la chupeta este es un charlero no, 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 no bueno se le va el yo-yo vale vamos a poner de moda el yo-yo otra vez a ellos se le va el yo-yo y el secretario de Estado de Estados Unidos y el encargado de negocio Robinson en Caracas declararon que en Venezuela había que tomar en cuenta a los militares que había que escuchar a los militares y que en la historia de América Latina en muchas oportunidades los militares habían tenido que tomar el control de un país para dominarlo entiéndase golpe de Estado en el siglo XX o el golpe de Estado en Honduras en el 2009 quiere decir que el imperialismo de manera abierta y pública en su desesperación está promoviendo un golpe de Estado militar contra la revolución democrática y bolivariana de Venezuela contra el pueblo de Venezuela ellos quieren que los militares revolucionarios patriotas y chavistas de Venezuela le hagan el favor derroquen el gobierno bolivariano impongan una dictadura y le entreguen los recursos naturales y el petróleo de Venezuela al imperialismo norteamericano hay que ser bien desvergonzados Tillerson Robinson hay que tener poca vergüenza en la vida para llegar a esos niveles de desesperación y yo les dije en Venezuela no va a haber golpe de Estado ni va a haber intervención imperialista en Venezuela lo que va a haber es elecciones el 20 de mayo en Venezuela lo que va a haber es paz democracia independencia libertad igualdad del pueblo en Venezuela lo que va a haber es prosperidad creciente hacia el futuro y eso lo vamos a garantizar nosotros en unión cívico-militar el pueblo y su fuerza armada nacional bolivariana unidos fuertes poderosos ese es el camino del imperialismo a la Angibel a la Angibel se la pasan entrevistándolo en CNN ya no porque será lo mandaste para para el pozo yo ayer veía a la MUT no sé si ustedes vieron a la MUT que hicieron un acto un show o en Chacao ayer levanten la mano los que no lo vieron los felicito que no pierdan el tiempo en eso los felicito yo les voy a contar que fue lo que hicieron hay que dedicarse a estudiar a trabajar a producir a lo bonito a lo bueno a amar quienes de ustedes se dedican a amar los felicito y las felicito muchachas y muchachos hombres y mujeres ayer la MUT hizo un show estaban todos así mira amargado como hace tiempo no los veíamos Jorge Rodríguez Elías hace tiempo que no veíamos a los amargados tan amargado Ramos Alup dándole vueltas a la cabeza y no se le olvida lo que le dijo Robinson cuando se quitó los zapatos y le dijo te felicito Ramos Alup porque no te vas a inscribir mi gobierno no quieres que sea candidato presidencial es una forma de decir no no se lo pidió Ramos Alup se lo dio sin pedírselo se le arrodilló Ramos Alup que vergüenza compadre yo esperaba más de ti Ramos Alup yo quería Ramos Alup que te lanzaras a la presidencia para darte lo que se llama una pena con los votos del pueblo tuviste miedo Ramos Alup cobarde te digo cobarde Ramos Alup porque él decía si Melancho le gano a Maduro pero ni se lo pidieron le dijeron muchas gracias Ramos Alup mi gobierno no quiere que tú te inscribas y te agradezco que no te vas a inscribir y Ramos Alup salió de esa reunión con el rabo entre las piernas y reunió a los adecos y les dijo compadre miren como les dijo se los aseguro que fue así compadre yo no voy a cambiar una villa gringa y mis propiedades en Estados Unidos por un concejalito en Cabrutas o en Clarines no yo no cambio mi villa una expresión de desprecio a su líder local en Cabrutas o en Clarines o en Barcelona o en Caracas que tiene derecho a lanzarse a concejal municipal para hacer su trabajo o los diputados de los consejos legislativos ¿verdad? tienen derecho tienen derecho tienen votos no nos ganan pero tienen votos para salir en los cargos de elección popular la política del imperialismo para las próximas semanas y meses tiene dos variantes y yo quiero que el pueblo esté muy consciente y muy pendiente de todo una tratar de boicotear y sabotear las elecciones presidenciales del 20 de mayo próximo y la única forma de ganarle esa batalla es prepararnos para hacer una poderosa campaña electoral y el 20 de mayo desde las 5 de la mañana salir a votar con el carné de la patria con el carné del partido millones y millones de hombres y mujeres de esta tierra buena de Venezuela a votar esa batalla se gana con votos no con balas se gana con participación por esos 5 millones yo le hago un llamado al frente amplio de la patria al FEDEpatria le hago un llamado al gran pueblo patriótico le hago un llamado al movimiento Somos Venezuela le hago un llamado al partido socialista unido de Venezuela a todas las fuerzas bolivarianas que preparemos una poderosa maquinaria del 4x4 para que el candidato Nicolás Maduro tenga por lo menos 10 millones de votos por el buche por el pecho esa es la primera línea de ello y ya sabemos que hacer y la segunda línea es tratar de dividir la fuerza armada tratar de provocar ganarse algún militar por allí para tratar de cometer una traición e intentar algún golpe militar en Venezuela y yo ya he preparado a la fuerza armada nacional bolivariana y ahora alerto al pueblo si algún día se presentara algún indicio de alguna traición unión 5 militar a la calle a defender la patria la paz la democracia la soberanía popular alerto al pueblo alerto a la fuerza armada nacional bolivariana vamos a ganar la batalla de la paz de la democracia de la soberanía de la libertad en la calle en la calle siempre en la calle sin duda sin vacilaciones mientras tanto seguir profundizando seguir profundizando la unión cívico-militar en los barrios en las ciudades en el campo en las calles la unión amorosa entre el pueblo y sus militares entre el pueblo y la fuerza armada nacional bolivariana seguir avanzando seguir avanzando en los planes el imperialismo sabe que no podrá con nosotros y hoy 9 de marzo es un ejemplo de eso hace 3 años Obama sacó su decreto suenan bonitas las campanas verdad las campanas de la plaza Bolívar de Caracas suenan anunciando los buenos tiempos que vendrán los nuevos tiempos que vendrán las victorias que se anuncian para el 20 de mayo y más allá hace 3 años y que no nos han hecho en 3 años guerra económica guerra psicológica y donde está Obama se fue como dice un amigo mío donde está Obama se fue y donde está el pueblo de Venezuela donde está Julio Borges se fue donde está Ramos Alú se fue y donde está Nicolás Maduro aquí de pie mandando junto al pueblo dispuesto a todo dispuesto a las batallas del futuro listo para la victoria del 20 de mayo un día como hoy decimos que viva el pensamiento antiimperialista de Simón Bolívar que viva el legado antiimperialista de Hugo Chávez que viva del día del antiimperialismo bolivariano Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre patria que viva Bolívar que viva Venezuela que viva el pueblo vamos a la victoria gracias esto ocurre en la plaza Bolívar de la ciudad desde Caracas donde ha acudido el jefe del estado venezolano el presidente de la república bolivariana de Venezuela a participar en esta gran jornada de carnetización del partido socialista unido de Venezuela este día 9 de marzo del antiimperialismo bolivariano ha invitado además al pueblo venezolano a desbordar las calles el próximo 20 de mayo en estas elecciones presidenciales donde ganará la paz frente a la violencia frente a las balas de la oposición venezolana ante un posible escenario de extensión y de boicoteo por parte de la derecha venezolana el jefe de estado ha pedido a la militancia del partido socialista unido de Venezuela organizarse con una alianza perfecta para poder obtener los 10 millones de votos en el país tienen ustedes como allí en este encuentro cercano con el pueblo venezolano ha condenado lo que ha considerado un posible golpe militar desde el exterior el pueblo con la moral firme esto es lo que vivimos a esta hora en la plaza bolívar devolvemos el contacto adelante adelante